que tal amigos de youtube sean bienvenidos a este grandioso gameplay de escapa de la bestia siempre he jugado pero nunca pues me entreno si con el parkour en ese tema me entreno y si me ven un poquito flaco si como que medio flaco mire a diferencia de este medio flaco no esperen los brazos están flaquitas es porque estoy en la 1.8 un hipocras me pidió que si quería entrar a escapar a este tienen tenía que ser la 1.8 y pues bueno pues nada pues me lo hice y pues aparece que hay nuevos mapas hay un cero lago ven va para acá y pues bueno así tampoco escuchan un poquito de ruidos porque la 1.8 me va osea no se escucha nada pero bueno vamos con la partida bueno ya va a empezar estamos en el mapa levels y pues así unos tienen skin solo que pues como la 1.8 se ve raro bueno con este paquete de recurso pero osea también a la gente que tiene skin la veo con skin bueno o unas no como estos pandameon assassin creed y vamos bueno somos los primeros genial eh entonces si antes si antes no había subido esto porque pues como les digo necesitaba entrenar pues tampoco he jugado tanto aquí en el hipocras me estaba acostumbrando a jugando a jugar en otros mapas pero bueno nada mal para nada mal para nada mal somos los primeros matapacas es que se ve muy raro en la 1.8 los brazos están como todos hola eh 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 ajajajajaja bestia dios no emilio chicos esta es la parte en la cual bueno estamos en otro mapa ven la primera partida y fail eh genial rex gamer sabes que emilio se ve muy flaquito y no se por qué entonces en 25 segundos empieza así que mientras haré un pequeñito corte bueno 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 ya quedan 10 segundos no pasa nada en realidad pero pasó en un abrir y cerrar de ojos el tipo de eller andalas manda te sali de ahi pues yo tambien quiero salir pues me meto para eh 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 ajajajaja aguau v mewin para esto es lo chevere este de ellos no lo wecan la maura corredita ahí no lo United жен la maura lo que odio este mapa Es El laberinto ese Que aún no lo ciegan Pues eso me estresa Aquí he seguido 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 No, no tenemos que Ok Si uno pisa eso pues Se ciega También tiene lentitud Y no puedo correr A la vez la ceguera tiene lentitud Que se restupió en la vida real Pues no cegarse y correr Así si ven esa línea Que está abajo la barra Es lo cerca que estoy De la bestia Me estoy perdiendo De la bestia Sí, entonces ¿Cuánto me queda? Ocho segundos ¿Por qué puedo mirar? Oh, hola Bueno, ya cae No Ah, ya Ya, 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 ya Sí Bueno, sí se regaló Solo que Doy vueltitas como un poquito Rodrigo murió ahí No, mentira ¿Lol? Ah, pensé que era la bestia pendeja Eh Sigue cegado, ¿no? Ajá Bueno, estamos como pendejitos sacando vuelticas Sigo mi ca... Ay, sí, lo hice Amén Gracias a Noth Llegué ¿Tú qué? Está por acá, pendejo Ya, 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 ya Eh, vamos por allá De suerte no ha llegado la bestia Eh, no puedo correr Por ese lag Bueno, en realidad acá nunca hay lag Solo una de las ventajas del Impocraft Que nunca hay lag Entonces, pues Es una de las cosas buenas ¿Qué creíste que ibas a llegar? Pues no Si me has que llegar acá O sea, si parkores como para adelantar Camino en vez de ir por el agua Eh, marica Uy, copucha Perdón, chicos Eh Entonces, pues Entrenando Oh Y fue un super fail Pero podemos subir por acá Eh No, genial Ah, púpes Me pueden querer tan pendejo Sí, cierto O sea, es que ahí No, no A lo primero no me salió la siguiente Entonces puede ser yolo Y Estoy cerca de la bestia ¿Dónde el leches está? Mejor no saber dónde está Eh Sí, por acá Intentarnos no caernos Otra vez ¿Dónde está la bestia? Está en plan yolo Como que he dejado las No las voy a atacar Porque soy muy sexy Eh Uy, que me hubiera caído ahí Maldita Eh Son buenos en el parkour Pues ¿Qué te dijera? ¿Yo bueno en el parkour? Ah Pues ahí más o menos Pues ahí más o menos Ni más ni menos En realidad Listo, llegamos No sé quién cojones Es la bestia Mira ahí Me disminuye La Velocidad Y no nos gusta No me gusta Y Yolo ¿Dónde está la bestia? Qué puta idea Me quedé Trapa Genial, en serio Si no tiene gracia una partida Si es la bestia Parecería en rojo y de brío Uy, la bestia Qué pendejo Yo nunca me caigo acá Así es en un parkour No Soy bastante prevenido Para morir así Ya la Bueno, no cuando a la calle No, no muere, ¿no? Pero no Aquí me arriesga la nariz No, la embarré Lo sabía Sabía que no era por ahí Bueno, así que Ahí Listo Ya Un poquito demorado Pero Bueno, uno murió Por ahí decía que ha muerto No sé No sé Cómo habrá muerto Nadie lo sabe Solo él En plan Peliculita Bueno, aquí Si es por acá Si me caigo Me Me meo Oh Vi El borde de mi vida En el borde Sí Como escucharon Vi el borde de mi vida En el borde Ahora sí, ahora sí No, nos vamos a caer No más fails No más fails Eh No más fails ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé dónde coño Se está la maldita bestia ¿Se cayó? Es que aquí había pasado Un tipo Pero No sé Yo lo No sé quién era Pero ya debió llegar ¿Es en serio? La Ay Dios Dios Por favor Por favor Eh Intentando subir Ya mataron a la bestia O la maldita bestia Se mató Con tu madre Bueno Vamos con otra Jeje Bueno Estamos en otro mapita Esperemos a que no hagan No hayan fails Jeje Es que Ay ¿Cómo puedo ser tan Pendejito? Pero bueno Ahí Acámosle Ah Este es el pandameón ¿No? Algo Esperé Pandameón Ah sí Si eres tú Hola Pandameón Memoción ¿Quién es la bestia? Ah No puedo ver Construido por De Lol Lol ¿Por qué se ve un Dragón allá? No Perdemos el tiempo Perdimos Estamos Perdiendo el tiempo Bueno Aquí no hay tantos fails Lo presiento Dios mío Mira, mira, mira ya Qué raro Son fallos de Olimpo Olimpo Punto Olimpo Ya, ya, ya Libero No lo es Ay, míralo ya Conchito Madre No vas a sobrevivir ¿Por qué? ¿Por qué? Con el rey del parkour No Lol Que muero Vamos Vamos, vamos Vamos rápido Si no la bestia Nos Corre por culo Como ahora Puta bestia Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos La bestia no nos va a ganar Nosotros le ganaremos a ella Chinga, 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 chinga Uy Bueno Esta parte no me da Gusto Listo ¿Eh? Ay, Dios Bueno Pandita va con nosotros Pandita va con nosotros Y nosotros Hacemos fails No ¿Qué? ¿Cómo murió? Digo caer en una mina, ¿no? Si es que acá hay minas Pero, nada Yo no cae cogido una Y no sé qué es eso Entonces ¿Cuál sería la lógica de esas clases de minas? Yo lo Ay, tan pendejo También para morir Adi ¿Qué? Ush Vamos, necesitamos vencer a la bestia Aquí, vamos por acá Ush, 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 ush Bueno, este mapa sí lo he jugado Sky Escape, se llama Es bueno El Battle Room ya Está Eh, aceptado Que no es mi mapa ¿Por qué? Porque es una porquería de mapa Mi estrés ahí Y es mi madre de los fails Así que pues No es lo preferible Esa piedra es nueva, ¿no? Que genial Eh, no, a la vez No sé para qué sirve No sé en realidad Eh, sube Eh, no, bueno, 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 bueno Sí, sí, sí ¿Qué? Ahí está la salida Ah, sí, sí Tocas subir por acá Oh, oh, la, 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 la La bestia se me acerca La bestia se me acerca Genial, genial Corre, no hay tiempo La bestia va con nosotros Concha, tu madre ¿Dónde hay que ir? ¿Pero qué? No sé, no sé Esa parte sí Me trajo Confusiones Llegamos, llegamos Llegamos Todo depende de nosotros Todo depende de mí Genial, genial Sí, sí, sí Sí, sí, sí Queda acá Manzanas Pociones Ok, ok Vamos, que puedes Listo, ahí Tú puedes Eh, volver al final del mapa Sí, aquí Listo Bestia ¿Dónde estás? Muestra todo lo que tienes Pero, ¿qué? A ver ¿Me acerco o no? Sí, me acerco Mira que se me van a acabar Las pociones ¿Dónde estás? Parece Eh, ok Chinga Ok Bestia Me acerco Me alejo Se pone que está por acá No, y me alejo Me acerco Me alejo ¿Esto qué tiene? Eh Ah, sí Fuego Bueno, bestia Concha Tu madre ¿Dónde estás? Nah Me acerco No, no, no Me alejo Me alejo De estar arriba entonces Pero no sé dónde Me acerco Me acerco Me acerco más Me alejo Me acerco ¿Tú dónde estás? Dios mío ¿Eres niña o qué? No, no entiendo No, chicos Mientras no pararé Hasta encontrar La pucha bestia Que está como trolleando La tipa Entonces O sea que juega O sea que juega Así que bueno Ya lo vemos Chicos No sé Qué ha pasado Pero Míralo Ah Es que dijo Que se cayó a la lava Así que pues Ya murió Así que pues Bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse O no Darle like Porque bueno Ya están suscritos Próximamente Seguiré otro video De escape a la bestia Más pronto Porque ya casi estoy Entonces todo va a cambiar Y pues sí Sé que soy malo No soy tan bueno Un poco de fails Como 5 3 No sé Y pues bueno Por lo menos Espero que eso se hayan No sé Disfrutado Denle like Y comenten Así que Chao Chao Chau 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 Chau